Mi compañera, buenas noches. Mi emoción, la verdad que es mucha. Como Eliana, es la primera vez que hablo ante tanta gente. He hablado muchas veces, largo y tendido, frente a ámbitos un poco más reducidos. Pero nunca he hablado con la carga de responsabilidad con la que hablo hoy. El momento político actual enfrenta una elección clave. Y es clave porque se ponen en juego muchas cosas que se han venido logrando a partir del 25 de mayo del 2003. Se pone en juego la gobernabilidad, generar un bloque de diputados nacionales que le asegure gobernabilidad a Cristina para mantener las políticas de inclusión, de igualdad y de soberanía que ha venido implementando primero Néstor y después ella en este periodo. Se pone en juego cada una de las conquistas sociales, cada una de las conquistas de los trabajadores, cada una de las conquistas en educación, en salud. Se pone en juego muchas cosas y todas muy importantes. Pero me parece a mí que hay algo fundamental y que está por sobre todas y cada una de esas conquistas que es que se ponen en juego ahora. Y es la ratificación de que el movimiento nacional sigue en pie. Es el movimiento nacional que empezaron Belgrano y San Martín, que siguió Rosas y que siguió Yrigoyen. Y por ahí debe estar Jorge Lucero de Forja, del radicalismo nacional y popular, del verdadero radicalismo, en donde seguramente abrevó Yrigoyen, ese movimiento nacional que además le dio sentido político definitivo para toda la historia de nuestra patria, el general Perón. Este movimiento nacional, compañeros, el 25 de marzo del 2003, en la región nuevamente, después, de una larga noche, después de la dictadura, cívico-militares, que asesinaron, desaparecieron, torturaron a 30.000 compañeros. Emergió después, en una larga noche neoliberal, entreguista, que sumergió el país en la miseria, en la atomización, en la inexistencia de la sociedad, en la inexistencia del sistema productivo, en la inexistencia de todos y cada uno de los componentes sociales que habían sido definidos a partir de 1946. El movimiento nacional lo recuperó, lo hizo aparecer nuevamente, Néstor Kirchner, en el 2003. Cristina lo está fortaleciendo. Se podrán perder elecciones, seguramente vamos a perder elecciones, como las que perdimos en el 2009, por un movimiento nacional unido, organizado y gobernando para el pueblo, alcanzará la victoria de nuestro pueblo de manera definitiva. Entonces, compañeros, creo que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando militemos esta campaña, cuando cuidemos los votos de Cristina el 11 de agosto y cuando los volvamos a cuidar el 27 de octubre. Pensar en términos de movimiento nacional, pensar unidos y organizados. La lista que hoy estamos presentando es una lista que tiene casi todas las organizaciones de la Mesa de Unidos y Organizados, creada ya por Cristina como herramienta política en la cancha de Vélez. La Mesa de Unidos y Organizados, en Malvinas, está presente en esta lista. Faltan algunas organizaciones. Falta Colina, el compañero Vivona, el compañero Lardini que está acá, para quien pide un fuerte aplauso. Falta el Frente Transversal, cuyos referentes, Fulma Vela y Toti, también forman parte de esto, aunque no estén en la lista. Fulma tenía una apertura de campaña en Urlingan y el Frente de su Organización le pidió que estuviera presente allá, pero la vamos a tener seguramente en unos minutos. ¿Fulma Vela y Toti? ¿Fulma Vela y Toti? Bueno, mejor. Falta Forja, cuyo referente Jorge Lucero también está acá presente. Esas tres organizaciones, seguramente me estoy olvidando de alguna más, pero esas tres organizaciones no están en la lista. Perdón, y Marcelo Caraballo, referente de segundo centenario. Perdóname, Marcelo. Esas cuatro organizaciones, y hay otra quinta que me apunta acá, Mariano, como es, la Corriente Nacional, Martín Miguel de Güemes, la Güemes, no integra la lista del Frente para la Victoria. Pero no significa que no estén presentes en la campaña, no significa que van a estar ausentes de todo este proceso, y dignifica todavía más, esa ausencia en las listas, dignifica todavía más el laburo que van a hacer en la campaña, el acompañamiento y la banca que van a poner hasta el 11 de agosto y después hasta el 17 de octubre para que nacemos en la victoria. Por eso, compañeros, no es momento de pensar en lo que pasó el sábado a la noche. Ocultarlo sería hipócrita. Todos sabemos que nuestro Frente sufrió un momento de crisis esa noche. No lo ocultemos, no se lo ocultemos a nadie. De la crisis salen, surgen las oportunidades. La oportunidad que tenemos a partir de esa crisis que surgió el sábado es la de encarar una campaña con mayor entusiasmo, con mayor fuerza y con mayor convicción para que el 11 de agosto aparezca en nuestra lista en el centro de cómputos, encabezando al resto, por arriba de todas, incluido por arriba de la que ya sabemos. Propongo que no la nombremos. Propongo que no la nombremos más. Que digamos la contra, los otros, la patota, como quieran llamarlo. Pero no la nombremos más, no la nombremos más. Los traidores. Los traidores. Decía que lo que pasó el sábado fue un momento difícil para todos. Nadie lo buscó, nadie lo quiso, pero las cosas se dieron así. Y hoy la lista está compuesta por estos compañeros que son los candidatos del Proyecto Nacional. Son los candidatos de Cristina. Son los candidatos del Movimiento Nacional acá en Bolívar San Cristino. El ejemplo que da Marcelo Carabazzo, el ejemplo que da Leon Ardini, el ejemplo que da Luis Vigona, el ejemplo que dan los compañeros de Colina, el ejemplo que da Zulma Vela y Toti. Es el de la unidad. Están mostrando una generosidad que nosotros tenemos que comprender como la clave, la llave para militar la campaña y para ganar las elecciones. La generosidad de ellos tiene que ser la generosidad nuestra. En cada uno de los actos de campaña, en cada una de las actividades que organicemos de acá al 11 de agosto. Les pido compañeros que no pensemos hasta el 27 de octubre en términos de Movimiento Evita, o en Partido Justicialista, o en Corriente Peronista Descapizados, o en Agrupación Descapizados, o en Miles, o en Juventud Peronista, La Cámpora. No pensemos, hasta el 27 de octubre no pensemos más en esos términos. No pensemos en términos de Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es un espacio que indiscutiblemente representa el movimiento nacional. Es un espacio que tiene que contener a todos. No podemos rasgarlo en las vestiduras en seleccionar si aquel militante es bueno, si aquel militante es malo, si aquel me hizo esto, si aquel me hizo lo otro. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes, son necesarios para la campaña. Son necesarios para fiscalizar el comicio el 11 de agosto. Y son necesarios para reventar las urnas esa noche. En la nación, ya sabemos lo que se discute, o por lo menos cuál es tu pensamiento acerca de lo que se discute. En la vigencia del movimiento nacional. ¿Qué se discute acá? ¿Qué se discute en Balvinas Argentina? Alguno podrá decir, se discute la posibilidad de erradicar, o por lo menos de empezar a generar un bloque que tenga la posibilidad de erradicar el municipio concebido como herramienta política para la persecución. Como herramienta política diseñada para la priete, diseñada para los negocios. Puede ser, eso se discute también, se va a discutir. Seguramente hay muchos compañeros que están pensando en que por ahí, por ahí, pasa la contradicción principal. Pero no pasa por ahí exclusivamente, y yo también ahí creo que hay algo más importante. Lo que tenemos que discutir el 11 de agosto, y lo que tenemos que meterle en la cabeza a cada uno de los vecinos de Balvinas Argentina, a cada uno de los vecinos de las siete localidades, es incorporar a Balvinas Argentina a un proyecto colectivo, a un proyecto de país, a un proyecto de nación. Terminar con el proyecto individual, terminar con el proyecto de una persona. Hace 18 años que nosotros estamos gobernados de acuerdo a los criterios políticos de una sola persona. Seguramente no vamos a verle la cara en la campaña a los candidatos a concejales, no le vamos a escuchar propuestas, no le vamos a escuchar desafíos, vamos a escuchar lo que venimos escuchando y viendo desde hace 18 años. A un patrón de estancia que maneja el distrito, como se le canta. A un patrón de estancia, a un autoritario, que por una cuestión estrictamente de egoísmo personal, de ambición desmedida, ha dejado afuera a Balvinas Argentina, a Balvinas del proyecto de nación que se inició el 25 de mayo del 2003. Ese me parece que es el concepto más importante que tenemos que manejar en nuestra campaña. Incorporar Balvinas a nuestro país, a nuestro proyecto colectivo. Terminar con la aventura desgraciada de este hombre que hace 18 años y que interrumpidamente viene embromando al pueblo de Balvinas. En ese proyecto de nación está contemplada la salud pública, la educación pública, las paritarias, las conquistas sociales, la asignación universal, la soberanía política frente a las grandes potencias. Es decir, el manual que nos dejó Juan Perón con un montón de novedades propias del siglo XXI, como el matrimonio igualitario, como la ley de medios, es decir, leyes, proyectos, medidas que democratizan nuestra sociedad. Nada de eso pasa por la cabeza del señor que está en la Intendencia. en Balvinas, el 90% de los estudiantes secundarios desconocen que hay una universidad pública y gratuita en Polvorines, que está a 20 cuadras de su casa, que está a 10 minutos de colectivo. No conocen que en esa universidad hay una variedad de carreras importantísimas para su futuro. No conocen que inclusive hay carreras que no necesitan del título secundario para iniciar y terminarla. los jóvenes de nuestro distrito no conocen las colonias de vacaciones, no conocen las políticas de inclusión en términos deportivos, la sociedad malvinense no conoce los talleres de oficios, las escuelas de oficios, la sociedad malvinense tampoco conoce las salitas de salud de atención primaria. Conoce, sí, grandes hospitales que son muy importantes, no se puede negar la importancia de esos establecimientos. Pero el 90% de las enfermedades se tratan en una sala de atención primaria, lo trata el pediatra en una salita de atención primaria, lo trata el ginecólogo en una salita de atención primaria, lo trata el médico clínico en una salita de atención primaria. Un diagnóstico por imagen lo saca un profesional en una salita de atención primaria. En Malvinas no tenemos la suerte de que nuestras salitas de atención primaria tengan horarios extendidos y tengan todas esas especialidades que les acabo de decir. Tenemos, no hay médicos como dice la compañera, no hay médicos, no hay turnos, los turnos se dan cada dos meses como dice la compañera María. No tenemos esa suerte, diría suerte para ser generosos. Pero tampoco tenemos la suerte de tener cloacas. El 98% según el censo 2010 el 98% de la población de Malvinas Argentina no tiene cloacas. Más del 80% de la población de Malvinas Argentina no tiene agua de red. Más del 60% de la población de Malvinas Argentina no tiene gas natural. ¿Qué pasó en 18 años entonces? Hizo una serie, un complejo de hospitales nada más. Sí, nada más, nada más. Porque si vamos a José Cepaz, para no ir más lejos, si vamos a José Cepaz, esos indicadores que les acabo de contar son superiores a los de nuestro distrito. Ni hablar en distritos como Lomas de Zamora de Zamora en donde las cloacas, el agua, el gas natural es una realidad palpable, tangible. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entre un distrito, José Cepaz, entre nuestro distrito, entre José Cepaz y entre Lomas de Zamora, para dar un ejemplo. son distritos que han elegido formar parte de este proyecto colectivo que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Son distritos que han elegido ser parte de la nación. Nuestro distrito no ha elegido eso. El que lo ha elegido es el intendente. Es hora de que terminemos con esa calamidad y nos incorporemos definitivamente al proyecto colectivo que conduce nuestra jefa. ¿Cuál es el desafío compañero, compañera, para la campaña? El desafío inicial es instalar la figura de nuestro candidato a diputado nacional, de nuestro primer candidato a diputado nacional, el compañero Martín Saurralde en todas las localidades de Malvinas, Argentina. Martín Saurralde es Cristina. Esta lista es Cristina. Pero Cristina no encabeza la boleta. Por suerte, y en un homenaje que me parece acorde a esa enorme figura, la boleta del Frente para la Victoria va a llevar la foto. además de Juan y Eva va a llevar la foto de Néstor Kirchner para que no queden dudas de que el Frente para la Victoria es el verdadero peronismo. Entonces, el desafío compañeros es ese, inicialmente instalar a nuestro candidato diputado Martín Saurralde en cada una de las casas, en cada uno de los centros repudilados, en cada uno de los clubes, en cada una de las sociedades del fomento de Malvinas, Argentina. Cada organización tiene que pensar, como decía hoy, en términos de Frente para la Victoria. La boleta del Frente para la Victoria está encabezada por el compañero Martín Saurralde. en Malvinas, Argentina, además, además de ese desafío, tenemos que plantear una campaña inteligente. El coraje de Néstor Kirchner nos tiene que servir como ejemplo. ¿En qué consistió el coraje de Néstor? En el froncense a las corporaciones, en gobernar para el pueblo y también consistió en evitar la represión, en evitar la represión del conflicto social. ¿Cuál es nuestro coraje? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe expresarse nuestro coraje en la campaña? Nuestro coraje en la campaña, compañeros, debe expresarse en inteligencia. No debe expresarse en términos físicos. No tenemos que plantear una contienda callejera, una contienda de confrontación directa con las patotas. Nosotros no somos eso. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia. Nosotros somos amor por el pueblo, ideas para el municipio y convicción en los ideales del proyecto nacional. Eso es coraje de Malvinas Tartendidas. Eso es inteligencia en Malvinas Tartendidas. Somos compañeros con inteligencia, golpeando cada puerta, hablando con cada vecino, perdiendo cinco minutos con cada vecino o ganando cinco minutos con cada vecino. Lo voy a rectificar. Ganando cinco minutos con cada vecino es la manera de ser inteligente. Es la manera de tener coraje en esta campaña en Malvinas. Puerta por puerta, centro de jubilado por centro de jubilado aunque lo manejen otro. Club por club aunque lo manejen otro. sociedad de fomento por sociedad de fomento barrio por barrio cuadra por cuadra. Esa es la manera de ser inteligentes en Malvinas Argentinos. Esa es la manera de hacer una campaña inteligente de instalar al compañero más grande y de que esta lista sea la vencedora. El sábado Cristina planteó una imagen que me conmovió pero a la vez me avergonzó. Hay veces que uno a pesar de que uno piensa que está completamente consciente de su responsabilidad piensa en dormirse una siesta piensa por ahí en descansar un rato en volver a la casa y desconectar el teléfono no podemos darnos ese lujo de acá al 11 de agosto. Cristina dijo que Evita con 42 kilos militaba día y noche por el proyecto que encabezaba el general. Si Evita con 42 kilos y muriéndose militaba día y noche por el proyecto político del general Perón que es nuestro proyecto político hoy en el 2013 nosotros no podemos darnos el lujo de perder un solo minuto y convencer a un compañero no podemos darnos el lujo de dormir una siesta porque en ese ratito de siesta quedan vecinos sin convencer sin acercarles el mensaje de todos los logros y las conquistas del gobierno nacional sin todos los desafíos que tenemos por enfrentar en Malvinas entonces compañeros los convoco a esa tarea los convoco no van a descansar hasta el 11 de agosto después del 11 de agosto descansaremos un poquito y volveremos con más fuerza para la batalla definitiva que va a ser el 27 de octubre fuerza compañeros a ganar viva Perón viva Perón y viva Perón se queda la de esa mala noticia me parece que quedaron cortos los choris porque pensamos que van a ser 300 pero somos muchos más compañeros así que vamos a comer acá al lado compañeros